Tú, tú, tú... Cuánta chatarra tengo? Poca. Va a ir a la misma ya. ¡Claro! ¡Claro! Ya está que no lo hago mucho con la cosa. No puedo hacer algo. ¡Aquí están los huertos! ¡La camisa red! ¡La mule tazas expone! ¡No! ¡Chatarra! Y gratis. ¿Perdona? ¡Perdona! ¡Joder! ¡Cuanta! ¡Tatatata! ¡Siete! Recordar que a las diez... Eh... ¡Tiro! ¡Metalic totems! ¡Scare! ¡Still hog here! ¡Toto! ¡Get your piston down! ¡Sharpshooter! ¡Shibe! ¡Sup! 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 ¡Unvoy, up ahead! ¡Uno! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a mirar. Sí, sí, pero por favor, vuelve. Esto es muy, muy malo. Es muy... risco. ¡Escarter! ¡Tenemos compañía! ¡Aún munición! ¡Raca! ¡Raca! ¡Op! ¡Raca! ¡Raca! ¡DedenES! ¡Así subí! ¡Así subí! ¡Así! y así ah 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 joder perdón puedo tirar directamente? si el carro necesita más poder y agrega necesita armadura del lado y una grill para guardar la nariz el Hunchback puede hacer eso si le traigo las partes si quiero entrar aquí espérate parte detrás no no esto no es para WIT no no es para WIT ahora no esto va a doler esto va a doler no 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 Que por cierto... Que no conseguía darle lateralmente, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. No va a subir. Ya te digo yo que no va a subir. Me falta uno, crees. Si sea uno, lo tengo en frente. No, 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 no. Esa es la que no se siente. Esa es la que no se siente. Ahí no. Técnicamente ha funcionado. ¡Escénita! 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 Seguro 임. ¡Escénita! ¡Escénita! Hey, hey, you catch a glimber of the jaw? You think you still want to go up against that? Here it is, Saint. My plan's for the Jack. She'll be perfect. Speed, power. Tenacious durability. Take a look, see? Take a look, see? Take a look. Take a look. Take a look. Descubre, el pecho está. ¡Tú estás bien! ¿Cállate? Por favor, de las malas. Acá es. ¿Qué pasa? No tengo nada. ¡Tengo nada! ¡Tengo nada de esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Saint! ¡Estoy en Warburton! Yo tengo una secundaria, creo. ¿Te recuerdas a nuestro compañero, Saint? ¿Hm? ¿El Dinky D? ¿Crees que lo hiciste fuera del inferno que era mi tabernáculo? No. Securé la carne. O sea, comida para alguien. No, no! Creo que lo hiciste. Tu chino tuviera intencional en el mer Ottoman. Yo creo que se hubiera jardín de mi barrio. El barrio y la perca tendrían sus recursos. Vale Tengo todos los maestros, todos los piezas Estamos listos para terminar el jack ahora Gracias, el final toque, podemos y debemos lanzar un nerfgash en su mano Aquí Estoy a por ti ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Muy oz! ¡Muy home, mi capel, mi sifat, mi sacerdote! ¡Oh, lo de smithereens! ¡By infidel! ¡No redegnizable bits of profane! ¡Nos nada que se puede hacer! ¡Suscríbete! ¡Muy buggy! ¡Dude hopper! ¡She lives yet! Sturdier than it looks. There you are. Found food and water, too. Good dog. Think he's alive! I knew he would prevail. He's a survivor, that one. Here. I'm taking him back to Jeet's fortress. Meet me there. Indeed! Indeed! I need to go, Dave. A beautiful boy who's been on the scene! We have no fear. We have no fear. We have no fear. We have no fear. I need to be safe, and for a while. We are all here. We have no fear. We're all here. We're all here. We're all here, all here. Wait. ¿Qué tienes que hacer? Si, 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 si. Oh, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Vamos a correr, hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salve! ¡Salve! Ahí vamos. ¿Qué? No. No hay más. No hay más. No hay más. No sé si me queda algo. Estoy cero. Estoy cero. No hay más. No, no, no lo tengo. Así que voy a hacer un favor. No, no. No hay más. Puedo encontrarlo. Tengo que encontrarlo. Tengo que encontrarlo. No, no. No. Solo había un hijo. No. Por aquí se supone que hay un recolector de agua. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No... No, no. No, no, no. No, no...